Alabaquís Lejanas, ha llegado el Mesías Montado en un burrito, la gente lo aplaudía Y a su paso empezaron, a gritar al Mesías Tú siempre haces milagros, y nos devuelves la vida Hace muchos años un hombre valiente A Jerusalén, ha entrado con su gente Y todos lo admiran, aplauden sonrientes Y lo ofrecen vino y comida caliente Cuando estaba en el templo, a todos él decía Que era enviado del cielo, y todos le creían Y la gente gritaba, alabando al Mesías Sálvanos del pecado, en la noche y el día Hace muchos años un hombre valiente A Jerusalén, ha entrado con su gente Y todos lo admiran, aplauden sonrientes Y lo ofrecen vino y comida caliente A Jerusalén, ha entrado con su gente A Jerusalén, ha entrado con su gente A Jerusalén, ha entrado con su gente